Muchos de tus cantantes favoritos se han retirado de la música urbana para seguir al señor. Existen algunos otros casos aislados en los cuales personas que estaban entregadas la fama y el dinero decidieron adaptarse para encontrarse con la salud espiritual. Aquí te reunimos a algunos cantantes que decidieron entregar su vida al cristianismo pero luego la dejaron a un lado nuevamente. El Cica El cantante había decidido alejarse de la música para acercarse a Dios y convertirse en evangelista. A través de una entrevista a Rapetón, el puertorriqueño cuyo nombre real es Cristian Ponce, contó que a pesar de haber logrado tener éxitos y fanáticos, el decidió dedicarse a su religión por completo pues según contó se había decepcionado de la música y de todo el ambiente competitivo y vacío que hay en la música aseguró quien convencido no volverá a escribir música ni siquiera cristiana algo que le habían pedido sus fans. El joven Cristian Ponce luego de un año de convertido al evangelio decidió apartarse de la iglesia preocupando a sus compañeros ex artistas urbanos también como Héctor, Yomar y Voltio ya que el Cica se mantenía yendo a los cultos y adorar al señor pero dejó de asistir. El Cica luego escribió en su cuenta de twitter y facebook lo siguiente dice la palabra que la salvación es individual yo debo ocuparme por mi salvación y usted preocúpese por la salvación de usted porque al igual como sacas el dedo para señalar puedes llevar 20 años en la iglesia y te pierdes al igual que Cristian Ponce si es que estás perdido y si estás en el mundo y no le sirves a Dios estás en el mismo estado que Cristian Ponce si no le sirves a Dios o sea que aquí nadie puede señalar a nadie aquí el único perfecto es Jesús gracias al destino el Cica está nuevamente en la iglesia adorando a Cristo y al parecer es definitivo. Seguimos con Miguel Play Quien dio mucha agua de beber en los tiempos de playero y junto a su compañero musical Naughty Play se retiró de los escenarios después de tantos éxitos para entregar su vida al señor. Por eso se dejó de sentir en todos esos años ya que la congregación era todo para él. Pero esto fue todo hasta el 2016 donde comenzó a promocionar y dar a conocer que estaba grabando nuevos temas junto a Naughty Play. En el 2018 también estuvo en el concierto la fundación en el coliseo de puerto rico cantando sus hits antiguos. Rey Pirín En los alrededores del 2002-2003 Rey Pirín se retira de la música secular y en el 2004 Rey Pirín y Dj Blas lanzaron un disco totalmente cristiano llamado nuevas criaturas luego en el 2005 lanza mi testimonio con 18 temas se cuenta que duró dentro de su ministerio alrededor de 15 años pero luego comenzó a confundir a sus fanáticos como desde el 2007 se sabía que Rey Pirín estaba apartándose o en camino a apartarse porque al menos en puerto rico ya no cantaba en eventos cristianos más si cantaba en seculares y temas seculares incluso personas contaban que en estos eventos se ponía a perrear en tarima y todo pero si cantaba en eventos de iglesia fuera de puerto rico en el 2012 hacía conciertos cristianos por venezuela luego si se declaró oficialmente en el 2018 que volvía a la música secular cuando se unieron muchos colegas de la vieja escuela para el concierto la fundación en el choliseo hoy se mantiene haciendo presentaciones ya que hay que reconocer que es un clásico de la old school. All Meity Este es uno de los más recientes All Meity se hizo cristiano de un momento a otro el artista cuyas letras formaban parte de la polémica que impedía la aceptación del trap en el mercado internacional se hizo famoso con temas como Panda por ello sorprendió su ingreso al mundo del cristianismo el cantante boricua terminó incluso escribiéndole a otros cantantes personalmente como residente y Nicky Yang en la búsqueda de construir otras iglesias en puerto rico para algunos representaba una simple estrategia de marketing ya que el cantante estaba pronto a estrenar su nuevo disco solo que los rumores fueron desmentidos por parte de sus productores y por el mismo intérprete alegando un cambio de religión definitivo sin embargo aparece una controversia y es que All Meity tenía un contrato el cual era que debía lanzar un disco secular antes de convertirse por completo el cual fue la bestia hay que señalar que antes de esto había lanzado un gran tema junto al cantante cristiano redimido titulado filipenses 1 6 que dio mucho de que hablar y hacía que All Meity sumara una gran cantidad de fanáticos jóvenes cristianos pero el boom fueron sus recientes declaraciones ya que vimos un All Meity con música religiosa y hasta una biblia en la mano a donde quiera que fuera ese All Meity ya no lo veremos por un tiempo el artista ha confirmado que se quedará cantando música secular y que dios entiende que el tiene que trabajar esto lo dijo en una entrevista para moluscos y los reyes de la punta donde afirmó de que seguirá cantando secular pero con temas con letras más positivas y limpias mientras a la vez se mantiene en el cristianismo vico si es considerado por muchos como el padre del reggaeton dado que fue el pionero del movimiento musical que dio origen al género después de ser un gran fundador de estas ramas de la música urbana y ganar gran fama cayó en las drogas cuestiones que casi le costaron la vida luego de salir de esta crisis de adicción procede a congregarse y hasta lanzar un disco cristiano pero esto no era estable hoy en día muchos se mantienen con la incógnita de si vico si es cristiano o no mientras este asegura que su música tiene esencia cristiana que no obligatoriamente debe decir gloria a dios él te habla de perdón amor etcétera y donde todo se rebosó fue cuando lanzó el tema la vecinita esto fue todo un escándalo en la comunidad religiosa ya que la vecinita tenía antojo y bla 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 ya ustedes saben donde todos aseguraban inmediatamente vico si se descarrió porque el tema decía cosas medias extrañas y cuando vico vino a su concierto luego de esta canción en una presentación a república dominicana en hard rock café andaba con dos despampanantes modelos que dejaban poca cosa a la imaginación pero el filósofo del rap hoy se mantiene haciendo música sin perversidades bebe a principios del 1998 un hombre da a conocer por la televisión un canto pegajoso y repite una y otra vez que representa al diablo y que es uno de los jinetes de la muerte el tipo que se hacía llamar bebé es uno de los iniciadores de la escena reggaetonera de puerto rico perteneciente al bando de dinoys junto a sus compañeros baby rasta y gringo en noviembre 5 del año 2006 luis hernández se convirtió a los pies de cristo y dando una gran sorpresa a todos sus fanáticos luego al parecer con la fiebre de ese gran concierto la fundación en el coliseo de puerto rico anunció que participaría aunque no pudo por problemas de la garganta ya que en los ensayos días antes al parecer se esforzó demasiado pero si dejó claro que seguirá en su música tal vez no vaya a tener letras tan fuerte como antes pero en definitiva esta vuelta bebé lo puede buscar en su instagram oficial arroba bebe de noise ruben san ruben san a quien todos conocen por sus grandes hits con playeros dj este exponente del género pasó por un proceso de reflexión y búsqueda espiritual al tocar fondo en su vida luego de tenerlo todo estuvo cuatro años en la música grabando con bien récords dj playero y dj yo y participó en las mejores producciones de la época estaba haciendo miles de dólares pero estaba viviendo una vida un poco desordenada es ahí donde encontró la fe cristiana y estuvo perseverando en el camino del señor se retiró en 1997 y regresó en el 2001 bajo el sello bia y music hoy se mantiene haciendo shows con sus grandes hits que lo popularizaron en los 90s es otro que también estuvo en el choliseo en ese gran concierto la fundación y no para de hacer presentaciones en la que se juntan siempre varios exponentes del género underground para brindarle un buen show a ese tipo de público que sigue este género desde que era under para aquellos que creen que está retirado del mundo artístico aquí les dejo su instagram oficial para que puedan seguir a este precursor del género arroba rubensan oficial don omar Desde que entró a la escena musical don omar se caracterizó por tener una poderosa oratoria gracias a su pasado como pastor evangélico william omar landrón aprendió a cantar a finales de los 90 cuando tenía 20 o 21 predicando en una iglesia de la que eran parte 800 jóvenes la iglesia le enseñó mucho sin embargo su verdadero amor estaba en otro lado a los 14 se había enamorado del sonido del underground boricua que mezclaba reggae con rap finalmente con 23 años william omar decidió seguir buscando su sueño y entrar al negocio de la música comercial pronto empezó a componer y ser corista para héctor y tito el resto es historia las curiosidades de la vida no dejan de asombrarnos don omar deja de ser pastor evangélico para entrar a la música profesional y su mentor héctor el fader dejó de ser músico para predicar gansta reconocido rapero que en los tiempos de buddha family pertenecía a este escuadrón comandado por tempo gansta hacía dúo con su compañero gueto con unos rap super duros luego del apresamiento del líder de la compañía tempo y su jefe buddha family y al pasar el tiempo gansta decide retirarse de la música mundana y entregarse a cristo pero luego de la salida de tempo de la cárcel este se une nuevamente y comienza a hacer música rap como normalmente lo hacía antes con letras no dirigida a cristo lo que nos confirma que se alejó nuevamente aunque sus letras estén controladas si se nos queda alguno déjanos en los comentarios al final te dejamos un vídeo que nos muestra artistas que se han atrevido a desafiar a dios en sus canciones haz clic en el cuadro y disfrútalo y no te vayas sin suscribirte a nuestro canal